¿Qué tal amigos de Atomix? Bienvenidos a un nuevo gameplay Un nuevo juego que Creo que todos anticipábamos Que iba a estar bonito, que iba a estar chulo Que iba a estar interesante, pero No tan bueno No tan bueno, resulta que está increíble Amigos, si, el día de hoy Les presentamos, les vamos a contar Sobre Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon Cereza y el demonio perdido Eh, si El nuevo Bayonetta, técnicamente Ya está acá, amigos, después de que nos hicieron esperar Un montón por Bayonetta 3, dijeron Ahí les va Bayonetta 3 y otro, otro juego Aunque este se va por otro camino, ahorita Les contaremos al respecto, les habla Defa Les habla Defa, amigos, y para todo eso me acompaña Quien va a estar en los controles, quien nos va A platicar mucho más de este juego Porque estuvo a cargo de la cobertura Y de todo lo demás Y aquí en saludo, Aldo, ¿cómo estás Aldo? ¿Qué onda Defa? Pues aquí Un gustazo de presentar Un juego más y sobre todo creo que Un juego de los más destacados Que han salido, que han salido en el año Para Switch, digo, no han salido demasiados Pero es uno de los más destacados Ajá, ok, ya así de plano Sí, sí, yo creo que Podríamos, bueno Yo lo metería en mis Diez favoritos del año desde ahorita O sea, sí, me gustó bastante Sí, 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 porque Te digo que, no sé, era la percepción Que medio yo tenía, ¿no Aldo? Que iba a ser un juego muy bonito Desde que lo mostraron, ¿no? Fue así Inclusive pensamos que iba a ser un juego nada más digital O sea, que era un proyecto como bien bien chiquito Y dijimos, ah, qué chido, ¿no? Se ve interesante esa idea Y se ve que se la aventaron ahí Inclusive a los becarios de Platinum Games ¿No? Pero resulta que no Resulta que es un juego de muy buen tamaño De muy buena dimensión Con una producción mucho más importante De la que nos imaginábamos Que le da este giro Y le da este vuelco a la propia fórmula de Bayonetta Para presentarnos una experiencia Pues marcadamente distinto Pero a la vez familiar Con ideas frescas Muy bien ejecutadas ¿No Aldo? Creo que en ese sentido Entonces, pues a ver Empízanos a contar un poquito ¿Qué demonios es Bayonetta Origins? ¿Por dónde va? ¿Qué es lo que busca? Pues yo creo que el juego Lo podemos definir Tal cual como si fuera Algo parecido a un Zelda Que es de De resolver puzzles Pero también de Un poco de combate Puzzle, acción, aventura, ¿no? Más o menos Ajá, puzzle, acción, aventura Sería más o menos Tal cual como un Zelda O también como lo que comentamos Hace poco en el podcast Que sería Parecido a lo que nos entregaron Con Brothers The Tale of Two Sons Ajá Brothers The Tale of Two Sons Ajá Ese juego Perdón Hacer el paréntesis Ese juego Si no lo recuerdan Es este Es según yo El primer juego de Joseph Farr Es de Hazel Light Ajá El creador de It Takes Two Exactamente Que era un juego muy particular Porque controlabas a dos personajes Uno usando el lado izquierdo del control Y otro usando el lado derecho del control ¿No? Tal cual Y al parecer este Bayonetta Origins Toma ese concepto, ¿verdad? O sea, se va medio por ese camino ¿No? Exacto De hecho, ahorita lo vamos a ver justamente En la siguiente pelea que vamos a tener a continuación Ajá Que controlamos nosotros a Cereza Pero también controlamos a este demonio que se llama Cheshire Cheshire, sí Cheshire Uff Sí, que está inspiradísimo Especialmente en el Cheshire Cat ¿No? El gato de Cheshire Que es este, pues, este gato moradesco Que vimos en Alicia en el País de las Maravillas De Disney, ¿no? Que es parte del cuento clásico Ajá Pero a ver, ya acá te estás agarrando a trancar Cuéntanos Cuéntanos Exacto Aquí se podrá percibir como que se salió de inteligencia artificial El Cheshire está atacando solo Pero no, yo lo estoy haciendo Y también estoy moviendo bayoneta por este lado, por ejemplo Sí, sí, parecía que tú estabas usando bayoneta Y el demonio estaba Y Cheshire solo, ¿no? Pero no, sí lo estoy usando yo Ok, ok Y haz de cuenta que se pueden sincronizar para atacar a los enemigos Por ejemplo, si se encuentra así muy en peligro Cheshire Ajá Lo puedes agarrar, puedes agarrar a los enemigos, hechizarlos Y dejarlos así aturdidos Y ya con Cheshire les agarras y les das sus buenos golpes Entonces Qué bonito ¿Sabes qué tan me está recordando mucho Aldo? También de Platinum Games Astral Chain, fíjate Astral Chain era un juego que también partía mucho del concepto de controlar a dos personajes Exacto, nada más que aquí siento que es un poquito más versátil Porque aquí todo el tiempo no los tienes pues así separados como ahorita los tengo así Ajá Sino que para resolver ciertos pozos los tienes que sacar a los dos O para resolver otros que requieran nada más a uno Puedes poner a Cheshire en el modo abrazo, así le dicen Modo abrazo, sí, porque es este como el peluchini, ¿no? De bayoneta De cereza Tal cual Ok Que de hecho lo podemos ver, la referencia del peluche lo hemos visto en el primer bayoneta De hecho, ¿no? Eso decía, ¿verdad? Yo no me acuerdo, pero dices que ajá, pues el peluche que trae cereza, ¿no? Es este demonio, ¿no? Es este demonio, ¿no? Es específico Ajá Ok Y entonces yo creo que sí podríamos definir, yo creo que a Bayonetta Origins como un este Aventuras con acción, es eso lo que es O sea, es eso, es ese es el género donde lo podríamos encargar Ok, y hablando un poquito de la estructura de los niveles y eso Aldo Son estos niveles contenidos lineales, ¿verdad? Tengo entendido Son lineales, pero también tiene un toquecito de metroidvania Porque a veces debes volver a algunos lugares para obtener algunos ítems que te hicieron falta O que son medios coleccionables, entonces sí tiene toques de metroidvania también Ok Y pasa como de estas secciones de combate a secciones de puzzle O algo de platforming tiene o no? No, platforming no Ok Cuando me han visto saltar de una plataforma a otra es automático O sea, yo no controlo el salto de cereza Ni el de hechizar tampoco Muy bien Es solo movimiento y ataques y en el caso de cereza pues con hechizos también Ajá, y el tema de la vida, ¿cómo funcionan? O sea, ¿los dos tienen una barra de vida o es independiente? Es solo de cereza quien tiene una barra de vida Y podrán verla en la parte inferior izquierda que son como unos pétalos de flor Ah, las florecitas, ok, ajá Esas son la vida que tiene cereza y obviamente como en los celdas o hasta tunic va creciendo de manera pues gradual mientras vas obteniendo O sea, hasta toma en eso influencia celda que obtienes pedazos de pétalo como si fueran pedazos de corazón Al obtener cinco te incrementan una flor completa y así vas a ir progresando Y también cuando le ganas a un jefe te dan una flor completa de lleno sin tener que estar completando los pétalos Ah, órale, ok Muy bien ¿Y ahora este qué es? ¿Un subjefe o qué es esto? Este es un enemigo nuevo Es que te acuerdas que en Platinum Gaze les gusta presentar a todos Así, presentar a todos Ah, ok, ok Pues este es un enemigo normal, nada más que este tiene un escudo Entonces Cheshire no le va a poder hacer nada así Ajá Pero si lo agarramos con bayoneta y lo hechizamos, se queda paralizado, nos ponemos en la espalda y ya Ok Y en temas de ataque Aldo, o sea, cuéntanos un poquito, o sea, qué tipo de ataque O sea, y te iba a preguntar, a ver, digo, tengo varias preguntas porque es un juego diferente, es un juego diferente Entonces hay varias preguntas acá Exacto A ver, primero Cheshire, el demonio este, ¿qué tipo de ataques tiene? O sea, ¿tiene un ataque fuerte y uno débil? ¿Cómo funciona de ese lado? Tiene, de momento tiene uno, uno es, cuando inicias tiene uno así súper estándar Que es, eh, pues un combo, o sea, va atacando con las garras Ajá Que le puedes, o lo puedes seguir apretando hasta tres veces y le sale un combo Ok Pero conforme avanzas en el juego, que, que obtienes los diferentes elementos que necesitan para terminar la historia Sí Puede obtener uno de tierra, puede obtener uno de agua, de fuego y uno de, de tierra, agua, fuego y... Y, y, y de hierba, de hierba, son cuatro elementos los que puedes obtener Ok Y obviamente eso le da habilidades afuera de, de la batalla, o sea, para resolver pozos Que no sé, si tienes el de hierba puedes jalar un, una rama para que lleguen más lejos o, y así Ya O encender antorchas con el fuego Ajá Y también, este, en, en, en batalla, él lanza una bola de fuego a los enemigos O, 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 o como podrás ver, el escudo lo agarra, se lo, le jala el escudo y se lo, se lo, haz de cuenta, lo jala Lo hace para atrás y se lo regresa, le, le da un golpe con su propio escudo Entonces, eso está súper bien Ok Y, digo, ahorita acaban de notar que entré a un, a un área distorsionada Estas son Sí, ya se puso más marihuana esto, eh Ajá Ajá, se puso muy Alicia, ¿no? Yo creo Está súper, o sea, ahorita hablaremos del arte y de los visuales del juego Eh, está súper Alicia en el París de las Maravillas, ¿no? Está súper inspirado en, en eso, ¿no? Y en mitología, estaba leyendo en mitología irlandesa, ¿verdad? Tiene mucho de eso Ajá, un poquito así de duendes, hadas, todas estas cosas Sí, 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 mitología celta, sí, 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 ok Y, estas áreas que, 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 como podrán ver Siempre tienen un lugar que se llama Tirnanok Que son, este, unos santuarios al estilo de Zelda, Breath of the Wild Que los tienes que resolver Y una vez los resuelvas, ya te libera el área correspondiente Pero mientras va a estar todo distorsionado Así que vamos a entrar a esta ruptura Y en estas rupturas es donde nos ponen los diferentes desafíos Que son puzzles o también simples combates en oleadas Que el propio, los propios bayonetas también tenían medio, ¿te acuerdas? Ajá, tenían esos portalitos, ¿no? Que eran retos así como secundarios Sí, pero dices que acá algunos pueden estar más bien centrados en la solución de puzzles, ¿no? Ajá, unos son puzzles, otros son, este, tal cual peleas Combate El que nos toca ahorita es pelea como, esas, esta, normalmente esas áreas circulares son para pelear Ok Entonces nos va a tocar pelear Algunos también son, este, obligatorios Otros son secundarios si los quieres hacer o no Es que normalmente cuando los terminas es cuando te dan en un cofre un pedazo de pétalo Para que vayas creciendo tu vida Está precioso visualmente el juego Sí Está muy bonito visualmente el juego, qué bruto Ok, muy bien Entonces, y te iba a preguntar del lado de Bayonetta o de Cereza Vamos a decir de Cereza Ella entonces, ¿qué hace en batalla? Además de, por ejemplo, esto que nos mostraste de sostener, de como hechizar a los enemigos para aturdirlos por un momento ¿Tiene otro tipo de actividad o de ataque? Eh, ataque casi no, o sea, tiene, haz de cuenta que sí tiene uno que otro ataque, pero que se los desbloqueas en un árbol de habilidades, pero son ataques como menores Ajá Realmente lo que tienes que hacer en combate es cuidar a Cereza con Chisai Ajá Es eso, realmente Como si fuera, no sé, The Last Guardian, ¿te acuerdas que el niño no hacía nada? Nada, nada, nada Sí, ¿verdad? Ajá, el niño no ayudaba demasiado, nada más Al gato volador Ajá, el gato volador, de hecho Era el gato volador, sí, sí, ya me acordé Ok, ajá Pero hay veces que, ajá, tal cual O sea, sí, y haz de cuenta que, por ejemplo, si a Chisai le pegan mucho, voy a dejar que le peguen así unos buenos golpes a Chisai Ajá, ¿qué pasa si golpean mucho al demonio? Ajá, si hace peluche y queda indefenso Entonces, con esta Cereza tienes que correr con él y hacer que vuelva a ti para volverlo a poner así Porque si se queda así solo en peluche, así suelto, no puede volver a su forma de bestia Tiene que llegar a Cereza Ah, ok, ok, está más complejo entonces de lo que pensábamos Está muy interesante Y me gusta mucho que, como dices, todas esas habilidades elementales no solo son para usar en batalla, ¿no? Son también para solución directa de puzzles, ¿no? Exacto, que de hecho, ahí va un puzzle No, está sencillo, pero te empieza a dar los fundamentos de cómo va a estar funcionando esto Acá, ¿qué punto estamos viendo del juego, Aldo? Más o menos, ¿en qué andamos? Digamos que como un primer cuarto, tal vez Porque en el archivo que tomé teníamos como 18% Entonces sería como un primer cuarto, pero si era necesario Porque al inicio sí es mucho tutorial Ok, sí, no, sí, sí, sí Sí, no, y normalmente cuando les mostramos juegos nuevos y así preferimos mostrarles zonas un poquito más avanzadas Sí, sí, sí Por ejemplo, aquí tenemos un puzzle Ajá Ok, cuéntame, cuéntame Un puzzle donde en la parte de abajo está Chesar Ajá Y ya nosotros tenemos que mover estos cubitos que están acá Ajá A ver A ver Es que, ahí está ¿Por qué no me da? Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Lo movemos O sea, hay que subirlo a la plataforma, ¿no? ¿O qué? Ajá, es para que, para que nos podamos subir, ya sabes, al estilo Zelda Que se suben automático de las cosas Claro, claro ¿Está bien? Así Ah, ok, mira Y avanzamos a otra de estas Y Ya Otra vez le damos vueltas aquí con Chesar Y por ejemplo aquí nos lleva a este cofre de aquí Que estas son gemas Para después subir nuestra habilidad en un este En un árbol de habilidades Ok Y nos aparece que es para No sé Detenan los enemigos más tiempo Que tenga un poquito más de aguante Chesar a los golpes Ándale, cuidado Y todo este tipo de cosas Ándale, cuidado Oh, feste pedos Mira, ahorita justo, justo te iba a preguntar Aldo Porque a mí algo que me gusta mucho de Eh, de Brothers A Tale of Two Sons, ¿no? Este juego que les mencionamos que le recomendamos muchísimo jugar Eh, es que tenía mucho de estas partes en las que jugaba precisamente con tu cerebro, ¿no? Te hacía como partir el cerebro la mitad Dividirte, ¿no? Ajá, dividirte Y tener que hacer dos acciones al mismo tiempo O sea, es un juego, eh, Brothers A Tale of Two Sons Que no solo es como de, ah, haz una acción con uno y después con otro, ¿no? Hay muchas partes en las que tienes que hacer cosas simultáneas O sea, cosas al mismo tiempo con ambos personajes Eh, y se siente como jugar un juego de dos, un solo jugador O sea, tú solito jugar un juego de dos Ajá, exacto Imagínense jugar este, eh, el propio It Takes Two de uno O sea, tú solo con dos controles No digo, es imposible porque es un juego que no está diseñado para eso Eh, pero algo así, ¿no? Se siente, acá justo esta parte que estoy viendo me está encantando Porque más o menos va por ahí, ¿no, Aldo? O sea, por tener que hacer medio dos cosas a la vez Ajá, que tienes que sincronizar tu cerebro, ¿no? Ajá Así dos por dos, ¿no? Ok, güey, está súper... ¿Tiene mucho de esto, Aldo, el juego? Sí, tiene, o sea, sí se equilibra bastante bien la parte de los, este... Los puzzles con el combate, o sea, no... Ajá No tiene que más combate, no tiene que más puzzles Es un equilibrio justo, yo siento que es justo Ok Está increíble Sí, exacto Está muy chingón Y por eso, eso fue lo que me sorprendió realmente Porque yo dije, bueno, pues es Bayonetta, va a ser mucha pelea y ya, ¿no? Y no Ajá Pero no, o sea, es un spin-off, ¿no? Como en toda la extensión del término O sea, sí, es un juego que se va totalmente por su propio camino, ¿no? O sea, deja de lado muchas de las convenciones y de los conceptos de la serie principal, ¿no? Que como les decíamos, pues fue agónico, ¿no? La espera por Bayonetta 3 fue muy larga Sí, fue larguísima Salió en 2014 el otro, ¿no? Ajá Eh, más o... Sí, creo que en 2014 el 2 Ajá No, y desde que lo anunciaron ¿Te acuerdas que también lo anunciaron? Y tardó un montón y todo eso Sí Y creo que, digo, más allá de que Bayonetta 3 está increíble Siento que Bayonetta Origins es precisamente medio una carta de disculpas, ¿no? Así de, ya sé que los hicimos esperar un chingo por Bayonetta 3 Pero aquí hay otro, ¿no? Fans de Bayonetta los estamos atendiendo un chingo, ¿no? O sea, a los fans de la serie se les está atendiendo como que un montón, ¿no? Eso me parece maravilloso Y repito, estoy impresionado, Aldo, con... Digo, desde que tú me dijiste, ¿no? Antes de que empezáramos con la cobertura así de... Aguas, esta madre está... Sí, está importante Es que sí está bien Está muy bien Está importante Yo dije, ah, ok, porque repito, todos nos esperamos un juego bonito, un juego bien logrado Pero también algo como muy chiquito Y no, de hecho, creo que es un juego de... ¿Cuánto dura, Aldo? Me duró más o menos como unas once horas, yo creo, ¿sabes? Sí, es un juego de doce, trece horas, tengo entendido Sí O sea, eso está cabrón, ¿no? Eso también no nos lo esperábamos, ¿no? Que fuera una producción este como... Como de este tamaño tan bien elaborada Estoy fascinado, estoy fascinado, Aldo, y creo que... O sea, ya me muero por yo también jugarlo, güey O sea... Sí, es que es un muy buen juego Yo también, yo no le tenía tanta fe O sea, yo dije, va a estar bien y ya Va a estar chidito, ¿no? Y todo Pero sí, me sorprendió bastante Pues es Platinum Games, ¿no? Al final del día es Platinum Games Exacto Digo, y es por eso que sorprende más que haya dado cosas como Babylon Fall Que dices, güey, ¿qué pasó ahí? Ajá, y... Dices, qué chido Oye, Aldo, pero ahorita seguimos en uno de los shrines esos que decías Sí, el Ternanoc todavía no lo hemos terminado Hasta que hacemos este como cierre Este siempre va a ser una conclusión Va a ser la misma conclusión con este tipo de sello que le tienes que poner con Bayonetta Que estos... Estas lonitas que vieron aparecer Yo presiono así como si fuera un juego de ritmo Ok Para que se pueda continuar Y ya con este Chesire cierras el portal pegándole a este orden Ok Y ya se acabó Oye, ahorita, me comentabas, no sé si te referías a eso Pero me comentabas que había medio templos tipo también celda ¿Son esto que acabamos de ver o son otras secciones más grandes? No, son las secciones como de Dungeons Que serían donde vas a obtener No te meten a un templo tal cual Sino que tú exploras una zona llena de pozos Pero afuera en el mundo O sea, no es adentro de portales Ok Ajá, son como Dungeons Son como Dungeons tal cual Ah, mira, ese es el mapa Ok, ándale Ajá, este es el mapa que podemos explorar Y por eso los elementos que aparecen ahí como unos íconos moraditos Oye, pero entonces tú te... A ver, perdón, a lo que te interrumpa ¿Tú te puedes ir aquí a cualquier lado de ese mapa? Sí y no O sea, cuando ya tenga... Puedes regresar por algunas cosas cuando ya tengas ciertas habilidades Pero todo abierto de lleno no está... O sea, sí te van a limitar a que sigas la historia Ah... Y ya cuando obtengas ciertas habilidades puedes regresar por los objetos que te hicieron falta Ah, es que yo pensé que eran niveles como muy contenidos O sea, que eran casi casi stages No, no son stages Todo es como un mundo interconectado Así como Metro y tal cual Ah, guau Ajá Ok, ok Y los stages sí son los Tirnanok donde estuvimos hace ratito Ajá, ok Órale Exacto Y estos lugares de aquí Ajá Son los santuarios que aquí puedes salvar Y también puedes... A ver, enséñanos un poquito de la costumización, ¿no? ¿Del progreso aquí se puede? Sí, ¿no? Me imagino Ajá Ok, a ver Aquí podemos guardar la partida Ajá Aquí podemos crear pócimas que son pócimas para que te cures Pócimas para que tengas más magia Para que le des un bufeo de ataque a Chesar y todas estas cosas Aquí, por ejemplo, vamos a hacer una para curarnos Y tiene un minijuego así simpático Digo, no es la gran cosa Pero puedes mover el stick para que tú haces las... No, qué bonito, de nada más Qué precioso Sí, se ve hermoso De animación, ¿no? Y también todo este estilo de... Porque las cinemáticas también están contadas así, ¿no? Algo que está como súper inspirado como el libro pop-up De fantasía para niños, ¿no? Exacto, como que sí está... Está precioso Entre el infantil, entre un poquito más serio Pero yo creo que sí Ok Y acá, en los Tiernanog En caso de que quieras hacer un... Haz de cuenta que cuando tú los terminas por primera vez Se desactivan Para si tú quieres regresar a ellos Y romper tu marca personal De que pasarlo más rápido Pues siempre puedes acceder ellos aquí Ajá Por ejemplo, acá están Y ya te dice que si quieres pasarlo contra reloj O quieres pasar uno que no lograste completar en su momento Y lo dejaste por ahí Ah, mira Ok Y aquí están los trajes Que estos No creo que sería conveniente mostrarlos O sea, son trajes de referencias y cosas a otros juegos Pero de momento no creo que sea conveniente Pero pues ya sabrían que... No, ni uno Ni uno nos va a... Ah, pichalo Nos va a dejar ahí este... Es que... No creo que sea conveniente Creo que sería mejor que lo vean por ustedes mismos los trajes Viene de Star Fox Como en Bayonetta 2 Horrible Horrible Esos pinches No, no hay de Link tampoco De Sam No, de Link Horrible Y aquí está el árbol de habilidades Que es justo... A ver El árbol de la derecha Es el de Chisar El árbol de la izquierda Es el de Bayonetta Ah, ajá Estos se van desbloqueando Con las joyas que encontramos en el camino Que por ejemplo Aquí tengo setecientas con Bayonetta Setecientos noventa y tres con Chisar Perdón O sea, son diferentes O sea, son diferentes la de Bayonetta y la de Chisar Ajá, son diferentes joyas Y también hay unas frutas especiales Que todavía no hemos llegado a ese punto Ajá Que dan poderes así súper más fuertes Sí Pero que las frutas son como Un material para forjar ¿No ves que en los juegos Te dicen dame tantas joyas Y te mejoro esto Pero dame tantas joyas Y un material Y te lo mejoro súper más Es más o menos así Ok, ok Y por ejemplo aquí dice Que podemos recuperar la magia más rápido Cuando esté en modo abrazo Que me acuerdo que les dije ahorita Que Chisar tiene Este Pues Batería limitada iba a decir Magia limitada Ajá, ajá Y esa es su barra Con la que puede recuperarse Cuando Bayonetta lo abrace Entonces vamos a ponerle así Nada más porque sí Para porque la animación De cuando aprenden El movimiento está simpática Sobre todo la de Chisar Ahorita les muestro otra La de él A ver Es que fíjate Lo estoy viendo Está cuidadísimo el juego Se ve hecho con mucho cariño Sí, en arte está súper bien En todo, en todo Se ve hecho con mucho cariño Ok Y como por ejemplo Aquí tenemos El golpe cargado de Chisar Que es un movimiento nuevo Que lo mantienes a petar el ZR Y pues les lanza una embestida Más poderosa que la normal Ya vi Ok Y ya se la ponemos Y mira como Como Ay, qué bonito, güey La animación de cómo según lo aprenden Qué bonito, güey No, sí está Y el diseño de Chisar está perrísimo, güey Porque es difícil decir qué es, ¿no? Sí, es que es un demonio Pero que encontró Encontró como disfraz El peluche de esta cereza Del gatito Ajá Sí, porque es como también Un felino ahí Pero también medio orangutanesco Ajá Es un gato, ¿no? Medio la bestia de la bella y la bestia, ¿no? También Y además el nombre, pues, Chisar Pues es el gato de Chisar, ¿no? De Alice en el País de las Maravillas Está lleno de referencias, ¿no? En todos lados, creo yo Divino Y siempre que aprendes algo Pues a fuerzas tienes que pasar por el futuro A mí me encanta que me hagan hacer esto, la verdad Porque de veras aprendes el movimiento Hay gente muy antitutorial Muy antitutorial Que se ofenden, ¿no? O sea, así de No soy estúpido Ajá, así de Yo con leerlo ya me lo aprendí Es que aprender algo nuevo Que alguien te enseñe algo No es que te esté diciendo estúpido Es que No nacemos sabiendo las cosas Exacto Hay que aprenderlas ¿No? Entonces por más inteligente que seas Y más capaz Pues no es como que Simplemente por esa inteligencia Y esa capacidad Ya sepas hacer las cosas Entonces Tranquilos amigos Tranquilos A los este Relax A los antitutoriales Sí, ahí los biólogos Medio intensos Oye Aldo A ver este Historia Cuéntame un poquito de la historia ¿No? Está la pregunta Sí Creo que la primera pregunta que te haría Y antes de que nos cuentes un poquito De la primicia del juego Y todo eso ¿Tengo que haber jugado La trilogía original O algún bayoneta en específico Para entrarle a Origins O Nel? Pues como el juego en su En su estructura Digo en su gameplay No es nada parecido A los otros bayoneta No es necesario que lo En cuanto a mecánicas Y en cuanto a historia Tampoco Porque Nada más hay referencias A los otros juegos Pero son muy sutiles Que de verdad Nadie se va a echar a perder La experiencia De jugar los otros Entonces sí Ok Yo creo que Si quieres hasta puedes Empezar de este Y seguirte con los demás Del 1 al 3 Entonces sí Que estaría raro Estaría raro ¿No? Pero si quieres No me imagino el caso De alguien que No sé Todo Digo Para todo hay gente pues Pero Siento que precisamente Como te decía Creo que Bayoneta Origins Es un juego Repito Medio de carta de disculpas Slash amor A los fans Por la espera Que nos hizo pasar Por Bayoneta 3 Platinum No sé También entiendo Perfectamente Tal vez Todo el sentido Este más cute Más inocente Que el gameplay Sea totalmente diferente A la trilogía De Bayoneta Pues también También me hace pensar Que podría ser atractivo Para alguien que O no le gusta El hack and slash O no le gusta Todo este estilo Tan over the top Tan Ligeramente vulgar Que llega a ser Bayoneta ¿No? Entonces Este Pues no sé También algo igual En una de esas Es atractivo Para quien incluso Nunca le ha entrado A la serie ¿No? Sí De hecho Si Hay como mucha gente Ajá Este sería el primer jefe Del juego tal cual Que con este Pues ya nos enseñan Muchas de las Bueno Es un jefe Que después Ya se hace como Enemigo normal ¿No ves que a veces Te hacen ese tipo de cosas? Sí Que te ponen A Platinum le fascina eso A Platinum le fascina Así de Ah te acuerdas Este que había sido jefe Hace unos minutos Ah pues que crees Ya es enemigo normal Exacto Entonces Este es el primer jefe Del juego El que nos va a enseñar El primer Elemento De Pues de los cuatro Que nos vamos a encontrar Ah muy bien Y como podrán ver Hace rato No pasé por un templo Porque No sé Como que esta es la parte Tutorial del juego Y quieren Que primero aprendemos Pues la Que tenemos que Tal cual Conseguir los cuatro elementos Pero no entiendo Nos habías dicho Que era como 20% Ya dentro del juego ¿A poco hasta? Hasta ese momento Siguen enseñándote cosas Un poquito Es que Si siguen enseñando Porque a partir Del primer elemento Es cuando Cuando Se Nos empiezan a enseñar Como funcionan Los poderes de Chisar O sea Ahorita Si es como 20% Porque si tuvimos Que aprender Algunas cosas Con Chisar Sobre todo Sobre todo El movimiento Y la coordinación Junto con Cereza Ok Y ahora ya son Los poderes nuevos Que puede aprender El personaje Ok Y miren Ya me hicieron Pelucha Ya te hicieron Gatini Pero pues ya Nada más Se acerca A esa Cereza Y ya luego Recupera su forma O sea Lo bueno es que Chisar no muere De alguna manera Hay alguna mecánica De defensa Porque creo que En Bayonetta Lo del Witch Time Siempre ha sido Muy importante Como esquivas Tu ataques Enemigos Acá algo parecido O no Tiene Cuando un enemigo Haz de cuenta Le va a lanzar Un proyectil A larga distancia Ajá Tiene que se lo puede Regresar así como Si fuera un parry Ajá Tiene que presionar En el momento exacto La defensa Para que sea Como una especie De parry Pero es eso Y respecto a magias Que Bayonetta Tenga en los otros juegos Ahorita son escasas Porque Digo Creo que Todavía no No habíamos hablado De la historia Pero Ajá En este juego Bayonetta Es todavía como aprende Ya quedamos en que No es necesario Haber jugado La trilogía original Para entrar a Origins En temas de historia ¿No? Eso ya quedó Ajá Ok Exacto Pero la historia ¿Por dónde va? Nos muestra Los años En que Bayonetta Como que Está aprendiendo A ser bruja Que es subjetivo Es tal cual Como Como es Hija de una bruja Que tiene Digo al inicio Te lo dices Ajá Como es Hija de una bruja Que Que tú Que el papá Es como un sabio De estos De los ángeles O sea El papá es un sabio De los ángeles Y la bruja Y su mamá Es una bruja Y eso Como que está Penalizado En su mundo O algo así Y entonces Al papá Lo destierran Y a la mamá La encierran En una En una prisión De brujas Entonces Ella está Encontrando La manera De ver Si puede Como infiltrarse A esa cárcel Y salvar A la mamá Porque Si la tiene Como al alcance De la mano Para visitarla De vez en cuando Ok Pero ella Pero ella quiere Salvarla Y quiere Que se escapen De ahí Del pueblo De las brujas Entonces Está buscando Como fortalecerse Para poder Y ser una bruja Completa Para poder Ir a rescatar A su mamá Y para eso Tiene que seguir A este A este lobo blanco Que acabamos De ver ahorita Ok Para encontrar Los poderes Elementales Y así Salvar a su mamá De alguna manera Que No voy a decir Nada Pero entonces Y si se siente Como eso Algo Como una historia De origen O sea Para la bayoneta Que conocemos Que conocimos Ya actualmente O sea Y no sé Si te explique Un poquito De La muy particular Actitud Que tiene bayoneta Hacia todo Porque Pues es una Es un personaje Que rara vez Se toma en serio Las cosas No siento Ajá Que es como Muy badass En los juegos No Si Si Aquí Y que se burla No se ríe Que era muy miedosa Para todo O sea Aquí te dan a entender Que si Tenía sus inseguridades Y que las fue Poco a poco Superando Gracias a Pues digamos Que a Chesire También Porque Es como una historia Tipo Del De las gardias No ves que También el niño Es como miedoso Y así Poco a poco Va aprendiendo Así más o menos Es eso Normalmente los juegos Con niños Y así Los ocupan mucho Las historias Para contar Relatos Pues de crecimiento ¿No? Y de Y de forjar Personalidad Que es lo que pasa Precisamente Pues nos pasó a todos ¿No? Cuando éramos niños Eventualmente Las circunstancias Y el contexto En el que estás Pues te va forjando A ser este El adulto que eres ¿No? Actualmente Y creo que Me parece interesante Es el tipo de fábula Sí Es el tipo de fábula Que te van contando Sí Me parece interesante Ver esto De un personaje Como Bayonetta No tan particular Como Bayonetta ¿No? Que es este Repito Pues sí Es esta Badas Pero es esta Badas También Que tuvo sus problemillas Ahí Y que no es la mejor Persona del universo ¿No? O sea ¿Te acuerdas En Bayonetta Uno Pues este No es muy fan De traer a Yace Reisa ¿No? O sea No es muy fan De muchas cosas ¿No? Ajá Como que No soy muy fan De mi pasado Tú vete niña Así ¿No? Ajá Ajá Así no me gustan Los niños Este Te digo Se burla De sus propios enemigos Como que Es este antihéroe ¿No? Al final del día Creo que Bayonetta Es un antihéroe Ajá Como el Deadpool ¿No? El Deadpool japonés No tan vulgar Pues Pero Y pelado Pero sí ¿No? O sea Es un antihéroe Bayonetta al final del día Creo que es un antihéroe ¿Sabes que me está gustando mucho También hablando La actuación de voz De la niña Sí No sé quién sea Pero está Está súper bonita En inglés no es En inglés no es Jennifer Hale La que hace La Bayonetta adulta No es una niña Pero Pero sale Jennifer Hale En un personaje No les voy a decir Ah sí ¿Ok? Ajá No que después de todo Y ahorita ya Conseguimos el primer Orbe Estaba aquí hace rato Y la cinemática Nos dijeron Que ya lo obtuvimos Y por eso está de color verde Que preciosidad de cinemáticas Aldo Que preciosidad de cinemáticas Sí como páginas de cuentos Precioso Y gracias a eso Ya tenemos el poder De quitarnos algunos obstáculos Como por ejemplo Esta florecita Sí La absorbemos con el anillo Que tiene Bayonetta Y ya se quitan las lianas Y con Chesar Obviamente ya somos De color verde Ok Pero podemos volver A ser normales Para pegar Porque Haz de cuenta que En este modo normal Es donde tiene Más ataques físicos O sea como que Como que es el más Modo pelea que tenemos Digo Que también podemos A tocar con el modo De vegetación Pero ese nos gasta Este Energía de magia Y Aquí es lo que les mostraba Que ya puede tener Como en su entorno Formas de resolver Puzzles Como esta Que Lo regresé Pero así Jalas este tipo de lianas Y este tipo de cosas Que te has encontrado En escenarios anteriores Puedes volver Y ver Que te aguardaba En esas puertas ¿No? O sea como un tesoro Con joyas O con un pedazo De pétalo Entonces Eso es lo que hace Que se enriquezca Y vi que hay otro poder Que te vuelves como piedra ¿No? Para protegerte Y todo ese pedo ¿No? Ajá Te vuelves como piedra Que es cuando Cuando obtienes El Este El El elemento de tierra Que ese ya sería Como el El que sigue de este De hecho Ah ok ¿Cuántos hay? Dijiste Aldo ¿Cuatro? Dijiste Cuatro Ajá Son cuatro Como digamos Que como queriendo ser Avatar un poquito ¿Y cómo va evolucionando El juego en ese asunto? O sea Me refiero a Conforme tú vas progresando Los puzzles Se van moviendo más complejos Y te exigen Ir combinando Todas estas habilidades Ajá Exacto Se hace cuenta que Puedes ir en un momento Y que te digan No pues tienes que Desenterrar este switch Con el de tierra Pero tienes que Jalar la rama Que está ahí arriba Y ayudar a Cereza A que cruce el río Con Chisair Que puede ya nadar Entonces sí Está como muy versátil Esa parte Y también tiene este tipo De obstáculos Que por ejemplo Aquí no puedo cruzar Ni nada Pero lanzo a Chisair Acá arriba Que bonito Y ya él nos puede ayudar A abrir el camino Como por ejemplo Jala esta rama Y ya nosotros Podemos cruzar Con Cereza Por la ramita Aquí Y mientras Digo vamos a abrir Esto de acá También Ok Digo ya casi Nos acaba el tiempo Aldo Gráficamente creo que Como lo hemos estado Viendo El juego está precioso ¿No? En la dirección de arte Es una auténtica maravilla Creo que Todo este pedo De que siento que Como que todas las texturas Están como vivas O sea Todos los colores Como que se están moviendo De alguna manera ¿No? Tienen algún tipo de Sí las partículas Ahí hay partículas Así De efecto Ajá O sea Chisair Parece que está hecho Como de leds ¿No? Como de luces leds Que lo hacen estar cambiando Como de color Constantemente El escenario también Espectacular ¿No? Aldo creo El juego de ese lado O sea creo que Se hizo un trabajo Ahí importante ¿No? Y te preguntaría también Cómo están temas de rendimiento De resolución Etcétera De box Si te topaste algún box De box No me encontré con nada Ajá Que yo recuerde No nada Absolutamente nada De rendimiento Pues corre a 30 estables 30 cada dos estables O sea Hasta cuando te salen muchos enemigos No sientes que se caiga Ah muy bien Y resolución Según mi ojo Es que a veces Me engaño un poquito Ojo pispireto Ajá Ajá Según mi ojo No es 1080 Es como es más 720 Pero tal vez me equivoqué Así que sí En tele Ajá en tele ¿Y en doc? Y en doc En doc O sea siento que se sigue viendo Como esos 720 Pero es que Estoy muy mal del ojo amigos Entonces a lo mejor Si me pueden corregir En algún aspecto Es difícil Es difícil percibir Yo digo Normalmente Estos first party De Nintendo Si están por lo menos En 720 En portátil Se ve muy bien Se ve excelente En portátil Se ve excelente Sí pero luego es difícil Decir no exactamente Qué resolución Ajá Qué resolución Es que Ya saldrá el análisis técnico Entonces Este Que repito a mí Creo que si no lo notas Al final del día Es información que me pregunto ¿Importa? ¿Importa entonces? O no importa No creo que es Exacto Es de consideración Digo hay juegos En los que se nota leguas Pero en otros cuesta Sí totalmente Totalmente Cuando es mucho La diferencia Sí se siente Se siente brutalmente Se siente de manera Ajá Muy muy marcada Cuando un juego Sobre todo Fíjense en portátil Es como más fácil Percibirlo Cuando no está Cuando no está 1-1 La resolución Es decir Cuando los juegos No están en 720 Como que luego Luego se nota Como borrosón Ajá Como en Xenoblade Ahí dices Sí esto no está 720 Sí 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 En tele es como más complicado Porque sobre todo Si lo pones por ejemplo En una tele 4K O eso Porque pues la tele También hace la borde escalado Y entonces Es más difícil decir Si es 1080 O es menos En Switch Normalmente es menos De 1080 ¿No? Este 900p Luego es Etcétera No el caso de Por ejemplo El caso de Metroid Prime Remaster Es 900p Fíjate en Dock Y es Ok 680 en portátil Al final de un día Que se nota Que no está 1-1 Pero Se ve bien ¿No? Se ve una calidad de imagen Bastante buena ¿No? Entonces este Habría que ver ahí Este Es el pedo ¿Vas? Algo de estar medio ciego Luego uno Este Sí Como que Ajá Con algunos juegos Sí Como que Sientes que Si es esta resolución Pero con otros No estás tan seguro Que Como se esté viendo Realmente Muy bien Pero bueno Pues ahí está amigos Un poquito de Bayonetta Origin Cereza De los Demon La verdad es que Le vamos a llamar sorpresa Es de Platinum Games También creo que No sé Si sorpresa Como tal No No sé Han estado en buena racha De sacar Como dos cosas Al año ¿No? El año pasado Salió Bayonetta 3 Y también este Sol Cresta ¿No? Y Babylon Ah Babylon Que luego luego cayó ¿No? Pobrecito No queremos hablar de eso No queremos hablar de eso Ahora sí que si fue la caída de Babylon Porque pasó Sí Los fans de Platinum No queremos hablar de Babylon No 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 nos queremos acordar De ese De ese episodio tan Doloroso Doloroso Vamos a dejarlo así Exacto Pero pues Digo Creo que sí Sorpresa al final del día Porque no esperábamos Como demasiado del juego Resulta amigos Que como ya se los comenté Tomamos Increíble Aldo Imperdible ¿Verdad? Y de hecho Pueden probar Un poquito del juego Ya sí en Bayonetta 3 O el propio demo Que salió Hace poquito También hay un demo Entonces lo pueden probar ¿Y el demo qué es? ¿Qué es el principio del juego? Ajá Las primeras Será Creo que la primera hora Antes de O sea Cuando llegas al primer Tiernanof Ya te quita el demo O sea No te deja No te deja hacer el primer desafío De los Tiernanof Entonces lo pueden probar Ahí amigos Creo que vale mucho la pena El juego Ya para cuando están viendo esto Ya disponible ¿Verdad Aldo? O sea Fecha oficial 17 de marzo 17 de marzo Ajá Sí ya lo pueden jugar Ok Pues ahí está amigos Recomendadísimo Entonces Aldo Super thumbs up Sí Sí Súper recomendado Y como les dije Yo creo que Cuando estemos ahí En la lista De final de año De Atomic Seguramente Lo van a ver por ahí Seguramente Seguramente Porque yo también En cuanto me llegue Le quiero entrar Le quiero entrar para jugar Sí 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 Éntrale Éntrale Para que Para que haya ahí Este complot de meter el juego Sí No Definitivamente Yo soy muy bayonetero A mí me gusta mucho la serie Entonces Seguramente Pero bueno Invítalos Aldo Ya sabes Están cordialmente Invitados A dejarnos Su like A comentarnos Qué les ha parecido Estos primeros Bueno Estos Primeros minutos De Bayoneta Origin Ceres Al de los Demon También A decirnos Si se lo van a comprar O si Les pareció Un cambio Así como muy abrupto En cuanto A jugabilidad Y también Estética Y también A decirnos Si son bayonetistas Como nosotros O si son Platinumistas También Se valen Porque también Ajá O si son Este Camillistas ¿No? Camillistas Claro ¿Quién no va a ser Camillista? Ajá Porque Digo De una vez Les adelanto Que este juego En el concepto Historia Los hizo Hideki Kamiya No lo dirigió Tal cual Pero si El concepto Y la historia Son de Ahí estuvo Involucrado El pelón Ese Estuvo Súper involucrado En el juego Entonces Pues muy bien Ahí Ok Y de hecho Me recuerda Un poquito A Kami El juego Antes de Que ya nos vayamos De que las gráficas Si va Un poquito Ajá En las gráficas Y también En la manera Que se mueve Un poquito Chisair En comparación ¿Cómo se llamaba Amaterasu Amaterasu Ajá Exacto Pero bueno Y están Invitados También a seguirnos En nuestras Redes sociales Que son Arroba Alberto Defa Arroba Aldo Bajo Los son Uno Y Arroba Atomics Todos en la Plataforma De Twitter Bien Pues muy bien Ahí está Amigos Nueva exclusiva Del Switch Otra vez Otra para el Switch Otro juego Otra para el Switch Para el Switch Está muy muy cabrón Muy muy cabrón Está el Switch Pero bueno Chequen Chequen la La reseña De Aldo Ahí en Atomics.bg En el podcast De esta semana Amigos También hablamos Un poquito Para que lo Para que lo revisen Y nada Amigos Gracias Aldo Gracias Defa Y juéguelo Vale muchísimo La pena Totalmente Cuídense mucho amigos Nos seguimos viendo Aquí en Atomics Bye bye Adiós Adiós